¡Vámonos ahora al resumen de la fecha! ¡Vámonos ahora al resumen de la fecha! Ulises Escobedo, Alain Escobedo, Alberto Rubirosa, Josmar de la Rosa, Daniel Carrera, Irán Martínez, Areleón y Jorge Eristein serían los pilotos contendientes en la SC1. Mientras que en la SC2 los contendientes, ya mencionamos al poleman Víctor Pérez de León Ferman, seguido de Bernardo Pastor el Michoacano. También tenemos a César Alonso que regresa después de una fuerte lesión. Jonathan Mejía, Roberto Bolaños que invade categoría el piloto queretano de la Marmota, Sergio López y Enrique Prado. También el coequipero de Roberto Bolaños de la Marmota serían siete pilotos contendientes en la SC2. dentro del Nacional de Velocidad de la Federación Mexicana de Motociclismo, el Racing by México. Ya se prepara todo para lo que será la sexta, perdón, quinta y sexta fecha en el Autódromo de León, Guanajuato. En donde la vida no vale nada, se va a celebrar esa fecha. Por supuesto, también esperen los videos resumen de las cinco categorías en total. Como lo estamos haciendo en esta tercera y cuarta fecha de Querétaro, van a ser diez videoblogs resúmenes de las cinco categorías. Diez carreras, diez videoblogs resumen. Ahí veíamos a Bernardo Pastor, máquina número 116, el de Ario de Rosales, Michoacán, peleando un lugar en el podio. Al final se iba a meter en la segunda plaza, seguido de César Alonso en la tercera posición. Y bueno, sin duda alguna, el que se está llevando todo en la SC2 es Víctor Pérez de León-Ferman. En este video de Motion Pro México, les presentamos dos herramientas. El remachador y alineador de cadenas de Motion Pro. De una forma fácil, rápida y sencilla, el remachador de cadenas de Motion Pro nos facilitará el trabajo para hacerlo de una manera correcta, sin dañar los eslabones de tu cadena. Mientras que el alineador de cadenas nos sirve para darnos cuenta si la cadena está totalmente alineada. Todas estas herramientas y muchas más las puedes encontrar con tu distribuidor autorizado MacTools México. Después del corte regresamos ahí con la imagen de uno de los hermanos Escobedo. Es Ulises Escobedo por delante, tanto de Dani Carrera como de su hermano Alain Escobedo. Al final Alain, el que protagonizaba el tercer lugar de la competencia, ya que Dani Cano tenía una ventaja de más de tres segundos. Se dice poco tres segundos, pero a este nivel es mucha ventaja realmente para Daniel Cano con respecto de Ulises Escobedo, que al final iba a terminar en la segunda plaza. Ahí teníamos en la mira a Beto Rubirosa, el galán del supermonto del equipo móvil uno, quien estaba protagonizando el cuarto lugar en la categoría SC1. Beto Rubirosa al inicio de esta temporada lo ubicábamos en la SC2, ya que era de lógico, venía de ser subcampeón en la división de 600 novatos. Por supuesto, el paso lógico era meterse a la SC2, pero ya de lleno se metió a la SC1. ¡Victoria para Daniel Cano! Segundo lugar, Ulises Escobedo. Tercer lugar, Alain Escobedo, en lo que sería la SC1. Y en la SC2, la victoria para Víctor Pérez de León. Segundo lugar, Bernardo Pastor, César Alonso, Jonathan Mejía, Roberto Bolaño. Cierran el top cinco. Ahí, por supuesto, la celebración de todos los pilotos. Ahí veíamos a Josman de la Rosa. ¿Qué tal, amigos de Pasión por la Velocidad? Soy Daniel Cano, aquí en la fecha cuatro del Racing Bike México en Querétaro. Y bueno, pues nos llevamos la victoria en una carrera muy controversial, ya que debido a las inspecciones técnicas perdimos la victoria de la fecha tres, pero salimos muy motivados y muy concentrados a llevarnos la victoria en la fecha cuatro, y así lo hicimos. Amigos de Pasión por la Velocidad, estoy muy feliz. Nos llevamos la victoria de la cuarta fecha. Una victoria muy peleada, ya que tuvimos algunos problemas con la goma trasera, se nos acabó. Logramos mantener el ritmo y así escaparnos para podernos llevar el primer lugar. Unos puntos muy importantes, ya que la temporada se está a punto de cerrar, fechas dobles. Vamos por todo y ese campeonato tiene que ser nuestro. Quiero agradecer la pasión por la velocidad, a Sima Maya, a Marton, a Galfer, a Vortex, a Eka, gracias por todos. Sin ustedes no estaría aquí.